Muy buenos días queridos compañeros y compañeras a nivel nacional, educadores y educadoras de este país. Un saludo cordial en nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses AEVE. También queremos extenderles ese deseo de éxitos en sus funciones cotidianas. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para invitarles a las asambleas extraordinarias informativas en donde vamos a debatir temas importantes como deudas pendientes, condiciones de las escuelas, acuerdos incumplidos, en fin, todos aquellos elementos que en el día de hoy siguen agudizando la crisis educativa. Queremos expresarles públicamente que esta es la forma, esta es la metodología para poder establecer consensos y acciones de lucha responsablemente. En ese sentido queremos darles entonces las fechas para el día viernes 17 de agosto que estaremos convocándonos y reuniéndonos en la ciudad de Santiago de Veraguas, específicamente en el edificio del educador veragüense. Justamente en esta área, en esta convocatoria van a asistir compañeros de Veraguas, Cocle, Herrera y Los Santos. Y por supuesto las temáticas muy importantes que allí vamos a poder compartir. Es importante compañeros que recordemos que históricamente este es el mecanismo de consulta y asesoría. Es el mecanismo democrático en el cual se toma en cuenta cada uno del pensamiento de los docentes que participamos para poder establecer como un colectivo entonces las acciones a seguir. También estaremos llevando a cabo otras asambleas regionales, como por ejemplo en la ciudad de La Chorrera, el día 31 de agosto. A esta cita asistirán compañeros de Colón, de Darien, de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, San Miguelito y por supuesto todos los compañeros que deseen debatir, deseen participar de este espacio transparente y democrático. La cita no se queda allí. Tenemos también una convocatoria estipulada para el área de Bocaja del Toro el día 14 de septiembre, viernes, justamente en Changuinola. Otras fechas y otros lugares estarán siendo convocados y dados a conocer posteriormente la comarca y otras regiones más las cuales están solicitando la presencia de la Asociación de Cuadres Veragüenses. Recordemos que juntos podemos determinar a través del debate, a través del consenso, las medidas correspondientes para que se respete la dignidad del docente panameño, la dignidad de la profesión docente y por supuesto es la manera democrática de poder entonces determinar cómo nuestro futuro puede ser mejor. Dios les bendiga y quien no se atreve a luchar, no merece educar.